Si estás buscando un skate eléctrico para iniciarte en el mundo de los skates eléctricos no te pierdas este vídeo porque el nuevo WoW WoW 3E tiene todo lo que le puedes pedir a un skate eléctrico de iniciación y mucho más. ¡Comenzamos! El WoW WoW 3E tiene un diseño discreto de color negro con algunas rayas en blanco y en gris claro. También podemos ver la flecha en blanco que nos indica la dirección de la marcha, el logo de WoW WoW y por último el modelo y el eslogan de la marca en blanco. Nos recordará muchísimo al WoW WoW PIONEER X4 que ya vimos en el canal pero con un asa que nos facilita muchísimo su transporte y manejo cuando no vamos montados en él y además es más ligero. El deck está formado por ocho capas de arce canadiense que le dotan de muy buena flexibilidad por lo que nos va a ayudar a absorber las imperfecciones del terreno. Lleva una lija de un grano bastante fino que como suele suceder en todas las tablas se agarran bien a nuestros pies pero además es gomosa por lo que nos da un poco más de confort y ayuda a eliminar una vez más vibraciones. Me gustan las tablas con algo de flexibilidad amortiguan las vibraciones, pequeños baches, puedes hacer pequeños pumpings y se sienten menos duras. La tabla tiene un cóncavo muy natural, cómodo y efectivo como su hermana mayor la PIONEER X4 por lo que nos ayuda a girar y hacer carving o tallados. La tabla mide 97 centímetros de largo por 22,5 centímetros de ancha, es decir, lo habitual en este tipo de tablas tipo bosted o de street. Su peso es de 7,5 kilos, es bastante ligera, siendo una tabla ideal para los trayectos del día a día por la ciudad y por entornos urbanos. La parte trasera del deck es principalmente negra con detalles una vez más en blanco y gris claro, un diseño bastante conservador pero efectivo, donde podemos ver una vez más el logo, el modelo y el eslogan de WoWo. La carcasa más grande es la de la batería, donde además se encuentra el puerto de carga y la otra es del ESC, donde encontramos en un lateral el botón de encendido y apagado de la tabla. Ambas carcasas no son demasiado gruesas por lo que no sobresalen en exceso, son de plástico con un diseño redondeado y aunque la tabla sea flexible no es fácil que roce en los badenes. El WoWoO 3E vino con las ruedas de 90 mm x 62 mm de poliuretano montadas de color naranja chillón con una dureza de 78A, las cuales como ya vimos en su hermano mayor funcionan muy bien, se agarran bien al asfalto, podemos acercar bien y tallados sin problemas, se comportan muy bien en asfalto liso y normal, con ellas obtendremos el mayor range o autonomía del skate eléctrico. Por su dureza, tamaño y ayudadas por una lija gomosa y un deck flexible, es bastante confortable conducirlo con estas ruedas de 90 mm de WoWo. Puedes comprar este skate eléctrico con las ruedas de 90 mm o elegir las ruedas de 105 mm o también elegir el pack que me enviaron a mí, que llevan ambas ruedas. Os dejo enlace y cupón descuento en la información del vídeo y en el comentario fijado. Si en nuestra ruta tenemos bastante asfalto rugoso o bastantes imperfecciones es donde debemos pensar en las ruedas WoWoWo de 105 mm 78A con pequeños tacos o panel de abeja como llaman ellos, harán que podamos ir por cualquier tipo de terreno que nos encontremos por las ciudades. Algunos las llaman All Terrain pero, aunque nos permite ir por cualquier tipo de terreno en ciudad, no son ruedas Off-Road ni convierten a nuestro skate eléctrico en un Off-Road, pero te vas a despreocupar por qué tipo de terreno circulas en la ciudad. Podemos ir por pequeños baches, imperfecciones, pequeños adoquines, césped, incluso por algún solar con tierra compactada, etcétera, con una relativa comodidad. También nos va a dar más agarre en nuestros giros y carving. No vas a ir como si fuera una nube pero a mí personalmente me gustan más las de 105 mm porque en mi día a día por donde voy me encuentro todo tipo de superficies y se agradece este tipo de ruedas más confortables pero cada uno tiene unas necesidades y si eres más purista te gustarán más las de 90 mm para sentir más el asfalto. Te recomiendo que pruebes ambas y decidas cuál es tu rueda favorito. Los ejes son de 7 pulgadas RKP o Reverse Kimping por lo que nos ayudan a la maniobrabilidad y al carving. A su vez los bushings parece que ambos sean de barril para darnos una mayor estabilidad y aunque parece que vengan bastante apretados son bastante blandos 90A por lo que si eres principiante o tienes un peso elevado igual tienes que apretarlos un poco para ganar estabilidad. En mi caso los dejé tal como venían y me han ido genial tanto para carving como para ir algo más rápido. Los que me seguís ya sabéis que me gusta tener bastante maniobrabilidad y giro así como un buen carving pero a su vez que en velocidades un poco más altas sea estable pero soy más de carving y giros que de velocidad. Lleva una batería de 216 vatios hora a 12 s2p 5 amperios hora de 43,2 voltios lo cual para ser una batería para principiantes no está mal la autonomía que he podido hacer ha sido de 20,6 kilómetros con las ruedas de 90 milímetros con un peso de 70 kilos a una velocidad de 25 kilómetros hora terreno llano invierno temperaturas entre 4 y 14 grados y el modo 3. Es una autonomía normal dentro de esta gama de skates eléctricos de iniciación que cumple perfectamente para hacer los trayectos más habituales del día a día así como rutas cortas. Para saber cuánta autonomía vas a poder hacer con este skate eléctrico divide 1.442 entre tu peso y será la autonomía real aproximada que vas a poder hacer con tu peso con unas circunstancias parecidas y las ruedas de 90 milímetros. Una persona de 80 kilos podrá hacer unos 18 kilómetros. Tenemos que tener en cuenta que con las ruedas de 105 milímetros haremos algún kilómetro menos de autonomía. El SK es el Hobbywing V5.0 muy actual el cual nos va a dar mucha fiabilidad precisión y mucha progresión y suavidad en la aceleración y la frenada así como tener una app llamada Tuya Smart en la cual podemos grabar nuestras rutas, bloquearlo, cambiar el modo de conducción, ver datos del skate, la batería y lo más importante es que podemos configurar el porcentaje de aceleración y frenado en cada modo de conducción para personalizar el comportamiento del skate eléctrico a nuestro gusto. Algo nada habitual en esta gama de precios. Lleva dos motores 50-55 de 600 vatios de potencia cada uno con correas. No es nada habitual encontrar un skate eléctrico para principiantes con este precio con correas y con estos motores que tienen un buen tamaño y potencia. Particularmente prefiero los motores con correas. Tienen una respuesta mucho más rápida tanto en la aceleración como en la frenada. Si se desajustan da un poco de respeto al principio pero hay multitud de tutoriales en YouTube y no es lo más habitual que se desajuste. Tienen una muy buena potencia para ser un skate eléctrico pensado para principiantes desde luego que puede ser utilizado por skaters más experimentados que no quieran gastar mucho dinero y quieren tener un skate eléctrico para el día a día ligero y funcional. Son unos motores bastante silenciosos para ser de correa. Atrás quedaron esos motores de correas que hacían mucho ruido. Ya son varios los skates eléctricos que han pasado por el canal que apenas hacen ruido. La potencia que nos da este WoW 3e es más que suficiente para subir las cuestas más habituales de nuestra ciudad como pueden ser pasarelas o puentes elevados o incluso se atreverá a subidas y rampas más exigentes. El fabricante asegura que hasta cuestas del 25-30%. Tiene una muy buena aceleración de salida en el modo 3 y 4 si le das a fondo a la horredad de aceleración por lo que si te gusta una conducción deportiva te gustará. Tienes cuatro modos de conducción por lo que ve probando y no subas al siguiente modo hasta que no te encuentres cómodo. Como siempre suelo utilizar el modo 3 lo encontró muy equilibrado en potencia, velocidad y consumo de batería pero para subidas exigentes pongo el modo 4 donde saca toda la potencia. La velocidad máxima ronda los 45 km hora según el fabricante y el peso del piloto. Para probar toda la potencia de este WoW 3e lo subí a la urbanización de San Blas de Carcaixen donde suelo probar los skates eléctricos para principiantes. A las bicicletas les cuesta lo suyo y podemos pasarla con mucha facilidad. Subió a 27-28 km hora sin ir a tope y tenía que aflojar cuando venía una curva. Va sobrado. Los skates eléctricos para principiantes no suelen ir tan sobrados en esta cuesta. También probé a parar en mitad de alguna rampa exigente y recuperaba muy bien. Tiene muy buena capacidad para salir y recuperar. Te dejo un cupón descuento y enlace a este skate eléctrico y a todos los skates eléctricos de WoW en la información del vídeo y en el comentario fijado. Viene con el mando típico de Hobbywing de color negro, ligero, con dos botones, la típica rueda para acelerar y frenar, el cual se carga por medio de este puerto USB-C teniendo este mando muy buena autonomía. Su pantalla es la típica que solemos ver en los mandos y muestra la siguiente información. El porcentaje de la batería restante del mando, el porcentaje de la batería restante del skate, la velocidad, la unidad de medida, el sentido de la marcha, el modo de conducción, los kilómetros del viaje en curso, los kilómetros totales, el testigo del bluetooth cuando está conectado a la app. Para encender el skate eléctrico por primera vez o cuando estemos varios días sin utilizarlo apretaremos primero el botón de la tabla y luego el botón de inicio del mando y a correr. Durante unos días podemos encender el skate sin agacharnos. Para subir el modo conducción daremos un toque a la tecla de función por cada modo que queramos subir. Para cambiar el sentido de la marcha apretaremos dos veces seguidas la tecla de función, pulsaremos tres veces seguidas la tecla de función y podremos cambiar de millas a kilómetros o viceversa. También tiene velocidad de crucero que se activa cuando estamos acelerando y pulsamos el botón de inicio por si queremos ir a una misma velocidad sin apretar la rueda de aceleración. Ideal si te gusta practicar alguna cosa para que no te dé algún tipo de aceleración sin querer. En resumen diría que es uno de los mejores skates eléctricos de iniciación que he probado en este rango de precios por las prestaciones que tiene, los componentes que lleva, su potencia, autonomía y no nos olvidemos de esos motores con correas que me encantan. Así como todos los pequeños detalles que trae en la caja. Recuerda que puedes elegir las ruedas de 90 milímetros, las de 105 milímetros o ambas. Y recuerda que si se te queda corto tienes otros modelos uovo más potentes y con mayores prestaciones. Pero este skate eléctrico para el día a día, incluso si eres un rider más experimentado, está genial. Comenta que te ha parecido este skate eléctrico, el vídeo, suscríbete porque se vienen skates uovo muy interesantes. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete!